Hola, soy el profesor Leonardo Torres y hoy te voy a decir dónde consultar las respuestas de tus alumnos en los cuises que hayas dejado de Google Forms en el Google Classroom. Algunos profesores me han preguntado dónde se pueden colocar estas respuestas o dónde las pueden ubicar. A continuación te lo demuestro. Esta es la pantalla de inicio de uno de mis cursos de Google Classroom. Voy a hacer clic en la pestaña de Classwork o la de trabajo en clase y voy a seleccionar la lección donde yo haya asignado un quiz. Si yo doy clic en el quiz me voy a dar cuenta de que me aparece la forma para que yo la conteste y esto no es lo que quiero. Si yo me regreso a la lección y la veo en ver assignments voy a ver que tengo o las instrucciones o el trabajo de los alumnos. Si yo hago clic en el trabajo de los alumnos me voy a dar cuenta de que lo marcaron como terminado pero no puedo ver su calificación. ¿Qué es lo que debo hacer? Ah, aquí tengo también los comentarios de que ya lo entregaron. Lo más fácil es lo siguiente. Hacer clic en la forma una vez más y después hacer clic en este icono que dice editar esta forma. Al editar esta forma yo voy a ver que aquí arriba me aparecen las preguntas y ahora veo una pestaña que no estaba cuando cree el quiz que es la de respuestas. Al hacer clic en respuestas yo puedo ver que hay un resumen de todas las estadísticas del quiz que hay una forma de ver cada una de las preguntas y qué es lo que contestaron. Por ejemplo de aquí puedo obtener una lista de quién contestó todo el examen y puedo ver cada una de las preguntas y sus respectivas estadísticas. O puedo ver de forma individual quién contestó el quiz. En un vídeo anterior te había mencionado que era muy recomendable o obligatorio asignar un campo para que los alumnos escribieran su respuesta. Y esto es porque aún no existe una forma automática de vincular un quiz con una tarea de Google Classroom y que se asigne la calificación como se debería. Aunque esto existe en otras plataformas, por el momento en Google Classroom y Google Forms no es posible. Entonces yo puedo navegar haciendo clic en estas flechas a través de los nombres de los alumnos y ver cómo contestaron su quiz. Y así es como puedo revisar dónde están las respuestas. Hay otras dos maneras. La primera y la más común es ir al Drive en donde me van a aparecer los archivos más recientes y yo puedo hacer clic en cualquiera de ellos y seguir con el mismo procedimiento. Una tercera forma es escribir directo forms.google.com y aquí me va a mandar la lista directa de todos los documentos que yo he creado y por tanto puedo acceder a cualquiera de ellos y revisar su contenido. Y esas son las formas en que puedes revisar las respuestas de los cuises que tú hayas asignado. Si olvidaste poner el campo de nombre, yo te sugiero que recurras a alguna estrategia ya sea para que los alumnos vuelvan a hacer ese quiz y modificas la misma forma, solo que ahora con el nombre o que pidas evidencia de lo que hicieron. Otra forma de hacer cuises que sean autoevaluables es utilizando CAHOOT. Revisa los videos y mis tutoriales de CAHOOT para ver cómo se hace. Gracias y estoy a tus órdenes.